Rusia mantiene su ofensiva en todo el frente del Donetsk, mientras que Ucrania contraataca en los poblados de Lipsy, New York, y la situación en Chasiviar se deteriora por los avances en esa dirección. Quédate porque tendremos esto y más en nuestro informe entre la situación operacional en la línea del frente entre Ucrania y Rusia. Comencemos en el norte donde se encuentran las regiones entre Kursk y Zubin, el frente a lo largo de la frontera entre el territorio de la Federación Rusa y el suelo ucraniano. Porque hacia esta dirección las operaciones ucranianas continúan con un alto grado de intensidad. Más antes de pasarnos a las últimas novedades, primeramente revisemos algunas declaraciones que dieron los presidentes de ambos países. Porque por un lado, Vladimir Putin en una conferencia de prensa dijo que el deber sagrado de las Fuerzas Armadas de Rusia es expulsar por completo a Ucrania de la región de Kursk. Él en sus propias palabras afirmó que el objetivo de Ucrania es distraer a las fuerzas rusas en su ofensiva en todo el Donbass. Más que todas estas acciones han fracasado según su perspectiva. También agregó que tras la operación, Ucrania debilitó otros frentes creando oportunidades que Rusia puede aprovechar. Incluso él afirmó que uno de los objetivos principales de toda esta operación es capturar el resto del Donbass. Así que él mismo lo está mencionando. Ahora, él finalizó diciendo que el ataque ucraniano en la región de Kursk tenía como objetivo sembrar el pánico y destabilización dentro de la sociedad rusa. Pero que tras todas las acciones que desarrollaron, los resultados fueron contraproducentes y al contrario, la sociedad rusa se consolidó y se unió bajo su mandato. Ahora, en cuanto a la contraparte ucraniana, el presidente Zelensky también dio un comunicado en donde dijo que han recibido información por parte de la inteligencia de que los rusos quieren crear una zona de amortiguamiento cerca de las regiones de Sumy y Chernigiv. El cual, como lo platicamos en informes anteriores, hemos visto que hay un incremento de actividad e incluso nuestro recurso de NASA firms, el cual son imágenes satelitales que identifican dónde se han producido incendios en las últimas horas. Muestra que hay duros bombardeos por parte de las fuerzas rusas en todo el territorio ucraniano en estas dos regiones. Así que podría ser el indicio de que Rusia está haciendo los preparativos para alguna operación. Y Zelensky esencialmente lo está diciendo para que el comando ruso reconozca que ya Ucrania sabe de sus planes. Mas de momento la situación sigue siendo bastante tensa en toda esa dirección. Ahora, algo que agregó es que según sus estimaciones, alrededor de 60 mil tropas rusas fueron redesplegadas hacia esta dirección de otros frentes. También afirmó que Ucrania ha capturado 600 prisioneros de guerra en toda esta operación. También dijo que Putin está llevando todas sus fuerzas al Donetsk porque ese es su principal objetivo. Así que aquí vemos que los dos líderes están diciendo que el Donbass es uno de los sectores y regiones más importantes de este conflicto. Así que es bueno saber que los dos presidentes lo están mencionando. Ahora se le preguntó a Zelensky si son capaces de mantener la brecha que ya han logrado capturar. Y él mismo mencionó que todo depende si consiguen las armas acordadas por parte del occidente hacia Ucrania. Él finalizó diciendo que su plan de victoria tiene como objetivo obligar a la Federación Rusa a poner fin al conflicto. Así que estas fueron las palabras de Zelensky. Y ustedes ya díganme en la caja de comentarios qué opinan ante todas estas declaraciones. Ahora regresando a la línea del frente. La situación se mantiene bastante tensa. Incluso si consultamos nuestro recurso de NASA firms podemos observar una concentración de íconos de incendio mostrando los bombardeos que se están dando en todo el sector. El 90% de estas notificaciones se encuentran en territorio controlado por Ucrania. Que significa que están operando bajo un intenso fuego. El único lugar en donde Ucrania ha estado bombardeando y atacando a los rusos son los sectores adyacentes de Glushkovo. Justo donde se encuentra la retaguardia de Snagov. De hecho tenemos un video en donde se puede observar que Ucrania todavía está atacando los puentes que utilizan los rusos para mantener su esfuerzo hacia toda esta dirección. Más de momento los ataques solamente se están dando con la artillería y drones. No vemos la participación de unidades mecanizadas. Ahora en cuanto al resto de Kursi vemos que los rusos están bombardeando las posiciones ucranianas en las afueras de Korenevo. Hay imágenes incluso en esta misma dirección de como sistemas GRAT ruso están bombardeando este bosque. Lo que confirma el posicionamiento avanzado del ejército ucraniano. El cual utilizan la zona forestal para cubrir sus maniobras. Más donde hemos estado viendo que se están desarrollando los principales enfrentamientos es en el eje de Malayalonia. En donde tenemos imágenes geolocalizadas mostrando como los drones rusos están atacando a los ucranianos en estas zonas forestales. Lo que confirma esencialmente que Ucrania ha avanzado ligeramente hacia esta dirección. Lo vemos actualizado en el mapeo pro ucraniano de Mahakors. Como también estos recursos de NASA firms muestra que hay una concentración muy grande de incendios en el mismo ubicación donde los videos se están dando. Es el mismo caso en Martinovka. Los rusos utilizando armamento de alto calibre como las bombas FAP bombardean intensamente este complejo que se encuentra en las afueras del poblado. Lo que confirma la presencia por parte de las fuerzas ucranianas en esta dirección y posiblemente estén presionando para crear una zona de separación entre la línea del frente y el poblado de Sutsa. El cual a este punto es la aldea más importante que han capturado desde su incursión hacia Kursk. Y la querrán utilizar como punto de despliegue en cuanto Rusia comience sus operaciones de contraataque. Ahora continuamos viendo intensos bombardeos por parte de las fuerzas rusas en la retaguardia ucraniana donde se encuentra Sumy. Recordemos que Ucrania solamente tiene alrededor de entre 38 a 40 kilómetros para poder suministrar todo su esfuerzo en la brecha de Kursk. Y es por eso que los rusos están concentrando sus ataques buscando dificultar o cortar por completo la logística por parte del comando ucraniano. Así que de momento la batalla continúa en estas regiones y el día de mañana le haremos seguimiento. En cuanto a los cambios territoriales realmente ninguno de los mapas se han actualizado así que esperaré un poco más de información. Ahora vamos a pasarnos al frente donde se encuentran los sectores entre Belgorod y Kharkiv. Porque en las últimas horas hemos observado contraataques en la dirección de Lipsy. En donde estaban atacando la defensa rusa a lo largo de estos dos bosques. Las imágenes que están viendo en sus pantallas fueron filtradas por la 13ª Brigada Operacional de Kartia. El cual como pueden ver en el video están desarrollando maniobras de asalto. En cuanto a los resultados de esta operación no sabemos bien donde exactamente yace la línea del frente. Ya que necesitamos más contenido audiovisual. Pero si comparamos nuestro mapeo el prorruso todavía no ha marcado absolutamente ningún cambio. Fuera de que Ucrania está operando en la zona de la disputa. Pero si lo comparamos con la contraparte ucraniana de Deep State. Vemos que desde su perspectiva confirma que Ucrania ha recapturado esas posiciones. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. Si consultamos nuestro recurso de NASA firms podemos ver claramente que se está desarrollando una batalla. Porque tanto en territorio controlado por Ucrania como la rusa hay una concentración de íconos de incendio en todo este sector. Así que tendremos que esperar a que se filtren más detalles. De momento este frente se está comenzando a reactivar. Incluso también en la ciudad de Vovchans hemos observado que los rusos están intensamente bombardeando la retaguardia ucraniana. Como también las posiciones dentro de la zona urbana. Lo mencionado se ve representado claramente en nuestro recurso de NASA firms. En donde como ustedes lo pueden ver la cantidad de íconos de incendio es abismal. Posiblemente el objetivo de los ataques en esta dirección es para distraerse del uno al otro. Así no tengan la capacidad de enviar las reservas en esta dirección a lugares más críticos como en Kursk. Así que momento la batalla continuará. Vamos a pasarnos al frente entre las regiones de Luhansk y Kharkiv. Continuamos viendo que los rusos se están presionando de una manera muy intensa con la artillería. Esto lo podemos ver representado nuevamente en el recurso de NASA firms. En donde el 90% de los íconos se encuentran en territorio controlado por Ucrania. Incluso también tenemos imágenes de los momentos donde Rusia está bombardeando intensamente la retaguardia. Y también la zona de Kopyansk incluyendo sus partes adyacentes. Y simultáneamente a estas acciones en el eje de Pichane. Rusia desarrolla ataques mecanizados con el objetivo de expandir la brecha que tienen hacia esa dirección. Podemos confirmar esto con base a imágenes localizadas porque un tanque está intentando abrirse paso bajo fuego ucraniano. Incluso desde esa perspectiva hemos visto que Ucrania está atacando con artillería. Las posiciones avanzadas del ejército ruso reitero lo que confirma que se está desarrollando alguna presión. Incluso el mapeo pro ucraniano de Deep State ha expandido la zona de control tras distintos enfrentamientos. Esto es del día de ayer y esto es hoy, ayer y hoy. Vemos que tanto en el eje de Pichane como también lo es en Ovoseliv que los rusos están avanzando. Así que la iniciativa se está manteniendo. Y si nos vamos con base a esta configuración del frente, la posición avanzada del ejército ruso se encuentra solamente a 2.9 kilómetros de distancia de la importante vía que conecta la estratégica ciudad de Kopiansk con las posiciones defensivas ucranianas en esta dirección. Es muy posible que el objetivo a corto plazo para Rusia es llegar a esta zona del bosque para utilizar los árboles como cobertura donde ellos puedan maniobrar y seguir con su esfuerzo. Porque si nos vamos al mapeo topográfico, Ucrania tiene elevaciones que son sustanciales al otro lado del río. Así que Rusia necesita alguna cobertura para poder utilizar la zona forestal como punto de despliegue. Así que aquí en esta dirección la batalla continúa y esperaremos en las próximas horas a que se filtre más detalles. Ahora si nos pasamos al frente de Siversk, de momento no tenemos cambios en la línea al frente, solo combates posicionales e intensos duelos de artillería. Hemos observado que en el pueblo de Berkokamiansk, los rusos la están ablandando por completo. Y ese es el mismo caso de las zonas adyacentes de Spirne. Incluso si nos pasamos a nuestro recurso de NASA Farms, vemos que todas estas acciones se ven representadas con la concentración de notificaciones de incendios en todo este frente. También tenemos información preliminar que de hecho mencionamos el día de ayer, pero lo volvemos a reiterar, de que los rusos han entrado y están disputando el pueblo de Péreznoe. Más de momento no tenemos contenido audiovisual que lo confirme, así que me voy a esperar a que tengamos más detalles. Más definitivamente es bastante claro la presión que desarrollan los rusos en toda esta dirección. Ahora, pasándonos al frente entre las ciudades de Bakhmut y Chasiviar, continuamos viendo ataques hacia esta dirección y los rusos están buscando huecos en la defensa que ellos puedan aprovechar. En el flanco norte, ¿dónde se encuentra Karlivka? El día de hoy, el medio pro-ucraniano de Deep State ha aceptado que Ucrania ha perdido territorio y los rusos han logrado cruzar el Sibirdonets Donbass Canal en esta dirección. Lo podemos ver un poco más claro en el mapeo. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. Así que definitivamente es un avance sustancial que sucedió y se desarrolló en los últimos dos días. Esto según la información que ha proporcionado la fuente abierta de Zuriak Maps en donde está también mencionando que los rusos han avanzado hacia esta dirección. De momento, la contraparte rusa no ha comentado nada. Muy probablemente en las próximas horas veremos más detalles. Pero esta información es bastante importante porque desde esa zona urbana, digamos que casas y edificios que se encuentran aquí, podrán los rusos utilizarla como punto de despliegue para consolidar su posicionamiento en el bosque y consecuentemente peligrar la defensa ucraniana desde el flanco noreste. Lo que podría causar muchos problemas porque de manera frontal hay una presión que se está desarrollando. Y recordemos que en los últimos días Chasiviar ha estado bajo un intenso fuego y hoy nuevamente fue el caso. Incluso si nos pasamos aún más en la retaguardia donde se encuentra la ciudad de Konstantinivka, vimos el día de hoy como la aviación rusa estuvo concentrando su fuego hacia esta dirección en donde logró alcanzar este edificio que pueden ver aquí como también otros puntos importantes de la ciudad en sí. Así que definitivamente estas acciones son con el objetivo de suprimir la logística así para que pueda debilitar la defensa en Chasiviar. Veremos cómo se desarrollan las cosas en los próximos días y ahora nos pasamos al flanco sur en donde se encuentran las afueras de Klitschivka. Continuamos viendo reportes de que los rusos han logrado expandir su zona de control hacia el canal como lo mencionamos en nuestro informe anterior. De momento todos están yendo con base a un video donde sale que un drone está alcanzando a un soldado ruso el cual estaba operando absolutamente solo. Así que realmente es bastante difícil saber dónde exactamente yace la línea al frente ya que no tenemos mucho contenido audiovisual. Ojo, no estoy descartando que la información sea cierta simplemente quiero esperar a que haya más confirmación. Recordemos que una de las partes más altas de este sector se encuentra a lo largo del canal. Podemos observar esto claramente en nuestro mapeo topográfico lo que significa que potencialmente este avance podría mejorar el posicionamiento de Rusia y con esto seguirán presionando como lo hicieron durante su ofensiva en 2023 con el grupo paramilitar PMC Wagner donde avanzaron a lo largo del canal flanqueando por completo las posiciones ucranianas en estos campos abiertos. Así que veremos cómo se desarrollan las cosas en las próximas horas. Ahora vamos a pasarnos al frente entre las ciudades de Gorlovka y Toretsk porque continuamos viendo que los rusos presionan. Principalmente tenemos imágenes de cómo se están dando los combates en la zona de apartamentos. En este video en particular se ve el trabajo de los drones de la 425 Batallón de Asalto como también tenemos imágenes de la 100 Brigada Mecanizada en el que están alcanzando algunas posiciones rusas a lo largo de este sector lo que significa que están esencialmente manteniendo la iniciativa. Ahora en las últimas 24 horas en cualquiera de los recursos que tenemos disponibles no observamos algún cambio territorial lo que significa que necesitamos más contenido audiovisual para ver si hay movimiento. Más si nos pasamos a la ciudad de New York en este mismo sector fuentes pro-ucranianas de Deep State han confirmado que Ucrania ha desarrollado operaciones de contraataque para alivianar un poco la presión que la defensa ucraniana está teniendo dentro de la zona industrial. Recordemos que si nos vamos con base a esta configuración del frente indica que Rusia ha acercado por completo a los combatientes ucranianos de la planta. Más según esta perspectiva en las últimas horas Ucrania ha lanzado un contraataque lo que ha mejorado el posicionamiento y ha restablecido las líneas de comunicaciones y suministro hacia esta dirección. Aquí podemos ver la información actualizada esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer incluso la fuente abierta de Suriak Maps también lo está afirmando más de momento no tenemos imágenes que lo confirma simplemente los reportes en los canales de Telegram así que también tendremos que ser pacientes a que tengamos contenido audiovisual antes de llegar a cualquier conclusión precipitado. Ahora sí tenemos dos videos que se han compartido en esta dirección uno muestra cómo los rusos desarrollaron la ofensiva y quizás pueda que Deep State se haya ido con base a estas imágenes en el que los rusos todavía estaban combatiendo en algunas partes de este sector. Más este video fue compartida por el medio pro-ruso de War Gonzo y él indica en el texto que estas imágenes fueron de la semana pasada así que realmente no está muy claro. También el día de ayer vimos que los ucranianos estaban contraatacando en el flanco en donde dos ligeros fueron destruidos por completo así que quizás de ahí viene la flecha que podemos ver aquí en el mapeo de Zuriak Maps en donde desde su cabalca los ucranianos se están atacando pero ese ataque fue frustrado por completo. Así que nuevamente hay información conflictiva al final del día ustedes podrán decir qué información creer o no más de momento estos son los detalles que se están promulgando en el sector de New York. Ahora pasémonos al frente entre las ciudades de Avdivka y Prokhoros porque hacia esta dirección continúan los duros enfrentamientos en múltiples direcciones. Si comenzamos en el eje desde Rodivka hasta Novorodivka de momento ninguno de los mapas hemos visto algún cambio territorial lo que confirma que Ucrania mantiene su posicionamiento defensivo. Ahora si nos pasamos al eje de Selidove los intensos enfrentamientos continúan. Un video muy interesante que se filtró en esta dirección mostraba cómo los ucranianos estaban bloqueando esta carretera debajo del puente de la vía ferroviaria en el que se puede observar que hay múltiples vehículos blindados rusos que fueron destruidos en los últimos días. En el video también vemos que un tanque T-72 rusos intentó presionar utilizando la carretera pero tras los ataques ucranianos la tripulación del blindado abandonó sus puestos y se fueron corriendo a lo largo de esta calle pero consecuentemente fueron alcanzados por los drones. Ahora después de eso los ucranianos comenzaron a contraatacar y lograron capturar el T-72 rusos y se lo llevaron como trofeo de guerra. Así que esto nos muestra lo tenso que es la situación en este frente. De momento ninguno de los mapas que tenemos disponibles muestra algún cambio territorial pero sí se reportan de los duros combates que se están desarrollando. Ahora pasándonos un poco más al sur en donde se encuentra el frente entre Nevelsky y Halicinivka. Aquí la situación está empeorando para las fuerzas ucranianas porque en las últimas horas los rusos han logrado expandir su zona de control y están presionando seriamente hacia los principales puntos defensivos que son vitales para los ucranianos que están operando en este sector. Los avances rusos en las últimas horas se ve representado en el medio pro-ucraniano de Deep State. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy si nos vamos con base a esta configuración del frente podemos entender que la defensa ucraniana en el poblado de Ucraín que Irnik está bastante comprometida porque la posición avanzada del ejército ruso solamente está a unos metros de distancia antes de cortar por completo la vía principal que utilizan para mantener su esfuerzo y es el mismo caso de Ucraín que en donde están alrededor de uno a dos kilómetros. Recordemos que la unidad Sudoplat del ejército ruso ha estado controlando lo que se mueva en estas carreteras lo que dificulta aún más las cosas para la defensa ucraniana. Esto podría indicar que si Rusia mantiene la constancia en los avances específicamente en este eje de ataque obligará al comando ucraniano a tener que retirar todas sus tropas de estos campos abiertos incluyendo los poblados de Selenaperche y Selenadruje porque recordemos que el día de ayer hablábamos de la fortificación que tienen en la retaguardia el cual se encuentra en la colina que les da cierta ventaja de mantener la defensa ya está siendo comprometidas de la retaguardia y esto podría nuevamente comprometer esta importante fuerte. Ahora el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas Sirsky comentó en una entrevista ante lo que está sucediendo en este sector. En sus palabras él afirmó que Rusia tiene la ventaja en material por lo que Ucrania se ve obligada a hacer la guerra de forma más inteligente y eficaz en particular utilizando los drones y armas de alta tecnología también agregó que los retrasos en la ayuda militar por parte de Estados Unidos ha provocado que Ucrania haya perdido un poco de territorio en esta dirección lo que ve eso como un problema y digo si agradeció el occidente y sus aliados por mantener el suministro pero dice que de momento la situación sigue siendo bastante tensa él finalizó señalando que durante los últimos seis días en la dirección de Procross que el ejército ruso no ha avanzado ningún solo metro esas fueron las palabras de Sirsky evidentemente si vemos el mapeo pro-ucraniano de Deep State si observamos que en los últimos días hubo avances pero no sabemos bien si él se refería al frente en general o la dirección de Procross que es decir donde se encuentran los poblados de Novorodivka y Rodivka el cual en la última semana no hemos visto que haya movimiento en la línea del frente así que como lo hemos hablado en nuestros informes anteriores se ve claramente que Ucrania se ha visto obligado a tener que enviar muchas reservas para estabilizar la situación y llenar los huecos que había en todo este frente y digo si hemos observado que la ofensiva rusa en algunas partes de esta dirección ha disminuido de intensidad más eso no significa que la batalla ya ha concluido al contrario se espera que Rusia vaya a intensificar sus acciones dentro de poco y siga manteniendo la presión en esta dirección ya que se están acercando cada día a los importantes ciudades de Kurakove como también lo es Procross así que veremos en las próximas horas cómo se desarrollan los enfrentamientos y les recomiendo que vean la entrevista completa obviamente les acabo de resumir lo más importante pero creo yo que dice puntos que son interesantes que no solemos escuchar todos los días desafortunadamente el comando ruso no hace muchas entrevistas como la contraparte ucraniana lo que solo nos da una perspectiva que nosotros podemos estudiar ahora vamos a pasarnos al sur del Donies donde se encuentra el sector de Ogledar continuamos viendo una alta presión por parte de las fuerzas rusas en múltiples direcciones el principal eje de ataque se está desarrollando a Bodiane como también lo es a la mina aquí en esta dirección si tenemos imágenes que confirman que ya Rusia tiene presencia en la zona industrial específicamente por las imágenes que filtraron los combatientes de la 72 brigada mecanizada en el video se puede observar claramente que los rusos están atacando mediante la fuerza bruta y bajo un intenso fuego ucraniano más tal parece ser que ya han consolidado su posicionamiento y es muy probable que desde aquí los rusos comiencen a utilizar ese trayecto que usaron para poder movilizar más tropas y reservas y así atacar Ogledar desde la retaguardia simultáneamente a estas acciones hemos observado duros bombardeos en la zona industrial de Bodiane incluyendo más allá en la retaguardia el cual son posiciones que son estratégicamente importantes porque mantienen la logística y el suministro una de ellas es este cuadro de edificios el cual fue atacada por la aviación rusa todo lo mencionado lo muestra el mapeo prorruso de Raybar en donde podemos ver los ejes de ataque que se está desarrollando incluyendo los bombardeos en este sector la contraparte ucraniana realmente fuera del video de la 72 brigada mecanizada no ha mostrado absolutamente nada así que tendremos que esperar al día de mañana que tengamos más detalles ante eso más la ofensiva continúa hacia la ciudad de Bogledar si nos pasamos ahora al flanco sur donde se encuentra el pueblo de Pleshtivka el día de hoy se mostraron imágenes de la operación y ofensiva rusa hacia el poblado también tenemos confirmación con contenido audiovisual de cómo están izando la bandera pero eso ya es algo que mencionamos en nuestro informe anterior ahora también tenemos detalles de que el poblado de solo talla niva está siendo disputado en estos momentos así que hasta ahora este sector está bastante caliente más esperaré en las próximas horas que tengamos contenido audiovisual para entender si hay avances adicionales fuera de lo que estamos mencionando ahora si nos pasamos al sur no hay cambios solamente en la retaguardia Ucrania ha estado atacando el puerto de Novorossis con drones marítimos incluso tenemos un vídeo de cómo los rusos estaban tratando de interceptar esos drones de momento el ataque fue repelido pero vemos que la presión ucraniana se está dando hacia la industria rusa específicamente las refinerías que se encuentran en esta dirección ahora si nos pasamos hacia el puerto de Odessa Rusia también atacó los ucranianos principalmente un lanzador Atakoms que según esto fue alcanzado por misiles rusos perdón creo que no fue un lanzador sino un punto de mantenimiento y almacenamiento así que tendremos que esperar a que haya más confirmación ante eso pero pues también se reportó que en el puerto pesquero un barco ucraniano de entrenamiento también fue completamente destruido así que la situación aquí continúa siendo tensa si ahora nos pasamos hacia el norte donde se encuentra la frontera entre el territorio ucraniano y el suelo de Bielorrusia no tenemos movimiento o cambios pero lo único que sí quería discutir es que continuamos viendo que Rusia está enviando equipo y vehículos blindados hacia esta dirección lo más importante y notable de esta información es que estamos viendo que les están poniendo el protección de los drones a los blindados lo que podría indicar que Bielorrusia está planeando utilizar estos vehículos para una operación o incursión hacia Ucrania quizás todo esto es parte de la guerra psicológica para que el comando ucraniano se vea obligado a enviar reservas y unidades hacia esta dirección pero definitivamente estamos viendo movimiento en Bielorrusia pero bueno camaradas por hoy este ha sido mi informe ante la situación en el frente agradezco a todos de corazón por seguir viendo nuestros reportes espero que haya sido su agrado y también espero que tengan un excelente día muchas gracias camaradas adiós ¡Gracias!